¿Alguna vez has querido utilizar Photoshop como un pro, conocer un montón de trucos y crear ilustraciones increíbles? Pues estoy aquí para anunciarte un curso de Photoshop super completo, con más de 20 lecciones, completamente en español y como ya sabrás, yendo al grano para que no se haga pesado. ¿Quién dijo que solo puedo dar puñetazos? Este curso cubrirá todo, desde cómo instalar Photoshop, sí, incluso eso, crear patrones, tipos de herramientas, atajos, tipos de ilustración, cómo quitar fondos como un pro a todas las fotos, hasta cómo exportar tus obras maestras. Está diseñado principalmente para ilustración digital, pero te enseñaré un montón de trucos increíbles. Además, como Photoshop es una herramienta de pago, te diré una alternativa totalmente gratuita para que puedas seguir el curso de la misma forma, a no ser que te guste ser un gran pirata, ¿ya me entiendes? Pero espera, antes de que empieces a preocuparte por el precio, escucha esto, este curso es completamente gratuito. Sí, lo has oído bien, como ya nos pasó con el curso de Da Vinci, solo te pido que te suscribas a mi canal. Entonces, ¿cuándo comienza este increíble curso de Photoshop? Marca tu calendario. A partir del próximo lunes 2 de octubre, estaré publicando un vídeo diario con lecciones, consejos y trucos para que te conviertas en un maestro de Photoshop. Así que, ¿a qué estás esperando? Dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni un solo episodio. Prepárate para dominar Photoshop como un verdadero héroe.